Es un buen Castañeda Se apoya en Velázquez Juega por el medio, ahora va a Chaverra Pega el alarco maestro Chaverra le pega al alarco ¡Gol! ¡Ey de pendiente Sancafe! ¡Golazo de Chaverra! En donde la colgó El surdo, 78 minutos De fútbol Sancafe marca el segundo Y a festejar, León, a festejar ¡Santafe 2! Voy acá chicos ¡Golazo! La invitada está llegando Manuel Molina Levanta el efecto Que pase para Movida Puede venir el segundo Viene Movida ¡Golazo! 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 ¡Dios mío! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ...de contratación de jugadores que ya deserró el libro y se ve que se veía... ¡Anchico mete el centro para que meta! ¡El frentazo al hombre del equipo! ¡Santafereño! ¡Gol de Francisco Mesa! ¡Gol de Santa Fe! ¡Gol! 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 ¡Gol de Santa Fe! 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 Sebastián Salazar ¡Gol de Santa Fe! 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 con la que iba. No era fácil tener la frialdad para tomar la decisión de jalar la pelota de esa manera, miren, con la velocidad que va. La puso como en el pulso. La puso como en el pulso. La puso como en el pulso.